¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer una mousse de chocolate con frutas. Ya queda muy poquito para que termine el mes de agosto. Y por aquí muchos dejan las vacaciones atrás y empieza el largo periodo hasta las próximas vacaciones de verano. Bien, pues aquí os voy a dar un buen remedio para alegrarnos la existencia. El chocolate. No sé qué tiene el chocolate pero lo cura casi todo. Y si es así fresquito, con una textura rica y acompañado de frutas, es una delicia que te hace olvidar que necesitas más vacaciones. Y si sois de los afortunados que todavía están o van a estar de vacaciones, también podéis hacer esta tarta. Total, más envidia no nos vais a dar. Así que si quieres saber cómo se hace esta deliciosa mousse de chocolate, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la mousse necesitamos... Chocolate negro. Nata para montar, también conocida como crema de leche o crema para batir con un 35% de materia grasa. Azúcar. Gelatina en polvo sin sabor o grenetina. Y agua fría. Empezamos añadiendo el agua a la gelatina en polvo sin sabor. Removemos bien y la dejamos reposar durante 10 minutos para hidratarla. Ahora ya tenemos la gelatina hidratada. Así que la llevamos al microondas para calentarla unos segundos para que se vuelva líquida. De este modo la gelatina se vuelve líquida y estará lista para utilizar. Así que la reservamos a un lado. Hecho esto, separamos media taza o 125 ml de nata. Y se la añadimos al chocolate negro. Ahora nos lo llevamos al microondas y lo derretimos en tandas de 30 segundos y removiendo entre tanda y tanda. Cuando lo tengamos totalmente derretido le añadimos la gelatina que habíamos preparado antes y removemos para integrarlo todo muy bien. Y para enfriar un poco el chocolate seguimos removiendo durante un par de minutos. En un bol aparte ponemos la nata restante bien fría y la batimos a velocidad alta durante 2 minutos o hasta que esté a medio montar. Pasados los 2 minutos añadimos el azúcar y seguimos batiendo un minuto más. Ahora si la nata tiene buena consistencia y está lista para utilizar. Hecho esto añadimos el chocolate poco a poco sobre la nata mientras mezclamos. Es importante integrarlo con movimientos envolventes para no perder el aire que tiene la nata montada. Y ya os digo que este es el truco para obtener una mousse con una buena textura muy rica y suave. Cuando veamos que ya está todo bien mezclado estará listo para ponerlo en el molde. En este caso voy a utilizar este molde de silicona que tiene una forma muy bonita. Y además tiene un surco en la parte superior donde luego pondremos fruta. Pero también os digo que lo podéis hacer en otro molde sin ningún problema. Incluso lo podéis preparar en vasitos. En ese caso no hace falta ponerle la gelatina ya que no lo tendréis que desmoldar. Si utilizáis un molde como este lo mejor es engrasarlo con spray antiadherente para que después podamos desmoldarlo fácilmente. Hecho esto vertemos toda la mousse en el molde y presionamos un poquito la superficie para que no nos queden huecos en el interior. Cuando lo tengamos listo lo llevamos al congelador un mínimo de 4 horas o hasta que esté completamente congelado para poder desmoldarlo bien. También haremos una base con galletas de chocolate o similares. Mantequilla sin sal y leche. Lo primero que haremos será triturar las galletas en un procesador de alimentos, licuadora o directamente a mano con una bolsita y un rodillo. Cuando las tengamos listas las ponemos en un bol. Y nos llevamos al microondas la leche para calentarla un poquito y por otro lado la mantequilla para derretirla. Una vez listo añadimos la leche y la mantequilla sobre las galletas y mezclamos bien. Os cuento que cuando utilizo galletas maría o de vainilla este paso lo hago sin leche. Pero me parece que por lo general las galletas de chocolate son un poquito más secas. Por ese motivo os recomiendo añadir un poco de leche. Así la base quedará más compacta y será perfecta para la tarta. Cuando tengamos una mezcla homogénea sacamos la mousse, que por cierto debe estar súper congelada. Y ponemos poco a poco una capa de galleta en la parte superior. Tened en cuenta que si hacéis esta tarta en un molde desmontable primero debéis poner la capa de galleta. Y después poner la mousse encima. Pero para este tipo de molde necesito hacerlo así. Hecho esto lo volvemos a llevar al congelador durante una hora para que endurezca la base. Si hacéis la mousse en un molde desmontable no hace falta que congeléis la base. Con que la refrigeréis unos 15 minutos será suficiente para luego poner la mousse encima. Mientras voy a cubrir la mesa con film transparente para pintar la mousse. Ya lo veréis. Sacamos la mousse del congelador y despegamos las paredes del molde. Ahora ponemos una base alta para poder pintar mejor los bordes inferiores. Y desmoldamos la mousse directamente sobre la base que hemos puesto. Como veis al estar bien congelada se puede agarrar sin problemas. Ahora utilizaré este spray que deja un acabado terciopelo precioso y es totalmente comestible. Aunque es cierto que esto es opcional. Ya que sin el spray está igual de rica y también se ve muy bonita. Pero así os muestro cómo hacer estos acabados de pastelería que muchos de vosotros me habéis preguntado. Cuando terminemos trasladamos la mousse al estando plato definitivo. Y ahora sí nos la llevamos al anevero refrigerador para que se descongele poco a poco. Si queréis incluso podéis hacer esta mousse el día anterior. Justo antes de servirla le podemos poner fruta en la parte superior. Como veis el molde tiene como un surco perfecto para poner la decoración. Y para mi gusto con fresas, frambuesas y moras queda súper apetecible. Ya sabéis que me encanta este tipo de frutas. También le podemos dar unos puntitos de luz con virutas de chocolate blanco. Y finalizar con unas hojitas de menta que le darán un toque de color y lucirá mucho más fresca. Así ya tenemos nuestra deliciosa mousse de chocolate terminada y lista para llevar a la mesa. Como veis se disimula un poquito la base de galletas gracias al spray. Y ya veis el acabado terciopelado tan bonito que le da. A mí me encanta como queda. Y como no voy a cortar un trocito para que veáis la textura tan suave y cremosa que tiene esta mousse. Es perfecta para tomar de postre ya que es toda una delicia. Ahora vamos a ver a los cupcakes que entran en el salón de la fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Pau ha hecho roles de canela. Que por cierto yo me sé uno que le encantan y siempre me anda pidiendo que los haga en casa. Tidy nos muestra la tarta selva negra que se ve irresistible. Yalexis nos envía una foto de su impresionante drip cake de galletas Oreo. Una tarta que sé que os gusta tanto como a mí. María ha hecho la tarta fría de 3 chocolates, me encanta la decoración que le ha puesto. Y por último Ari que ha hecho la tarta minion y le ha quedado increíble. Además Ari que sepas que recuerdo muy bien que cuando nació nuestro pequeño nos enviaste desde Jalisco un álbum precioso para poner fotos de Tian que hiciste con técnicas de scrapbox. Sin duda eres todo un artista. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video. Nos vemos el viernes con una nueva receta. Hasta pronto Cupcakers.